Bienvenidos al sorteo público extraordinario para la designación de propinantes del Tribunal de Apelación y Fuero de la Circunstición Judicial de Cazapá. Se encuentra presente la Presidenta de Sala, la abogada Margarita Miranda Brites. En el día de la fecha procederemos al sorteo en el expediente caraculado Freddy Javier Rivas Lima sobre homicidio doloso en grado de tentativa en Cazapá. En el presente expediente se ha interpuesto un recurso de apelación general en contra de una resolución que dispone de la imposición de una medida cautelar, razón por la cual su trámite requiere una suspensión inmediata. Procedemos al sorteo. Proclinante, el magistrado Guido Ramón Melgaraco. Con esto concluimos el presente sorteo. Muchas gracias por su atención.